¿Qué es esto? ¡No! ¡Me cagaron la casa! ¡Me cagaron la casa, gente! ¿Y ahora cómo cierres? ¿Sí, no? ¿Hola? Ahí Voy a dispararle para que me asuste Mira, está todo ordenadito ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Soy yo? ¿Qué pasó? ¡Loco, loco! Estoy en la casa y veo a alguien que no es el último acá ¿Estás loco? ¿Dónde estás? ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! Oye, ¿por qué...? ¡Ah! ¡Sube, sube, sube! ¡Sube para llevarte al team! Porque tú tampoco estás, weón ¿Cómo que no estoy al team? Es que veo que mi team sale Daddy y Cherry ¿No? ¿Por qué te saliste? ¿Ah? Para darle team al loco, pues, porque estábamos conectados Vale, Sandra, estuve farmeando a bajitos Hay Scrap, hay Sinde Scrap en la chiquita Y tengo, y ahí hay... ¡Ay, ya! Me sirve, me sirve Pero, con cuidado Lo cochón te tiene que dar Lo cochón te tiene que dar Lo cochón, dame Ven para darte, Daddy, ven para darte ¿Vas a arriba? Ok Listo, listo, listo Vamos a matar, vamos a matar, estamos fuera Alístate Espera, me acabo de entrar, voy a agarrar algo Vamos a matar, de frente Acá hay cosas, Daddy, sube Cosas de que yo quería ir a farmear, eh Aquí hay ropa Y aquí hay balas Y armas Aquí, 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 aquí Este es ropa Este es ropa Y este es municiones Eso no va a durar nada Ya lo había Ya la vi que no va a durar nada A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Acá no hay nada A la verga Vale, muy bien, chicos Han estado haciendo algo Oh, por fin Una conchón Botas Botas De botas ¡Aprísame! Ando, 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 ando Vamos, vamos Ah, el trabuco Aquí hay un trabuco Un traba Vale, vale Este No tienes comida, ¿no? Porque tengo un huevo de comida Y la chiquita todavía Acá no tengo nada yo Este Locochón, locochón No, pero estoy bien, estoy bien Estoy bien, tranqui Estoy Locochón Locochón Te escucho Te escucho Escúchame Escúchame Donde están las jeringas Hay comida Escúchame Donde están las jeringas de comida Y afuera Donde están esas cosas celestes Hay agua A ver, a ver ¿Qué más? ¿Qué más? Pruéjate, Higo Hay agua y comida ¿Dónde están las jeringas? ¿Está la comida? ¿Esto cuando lo han hecho? ¿What? Donde están los cilindros Hay agua ¿Qué más? Ya Vale, escúchame Este, adelante Hay dos huevones Mate a uno El otro sigue Farmeando Son los argentinos Pero ten cuidado Porque puta Casi me mata Tío Shur ¿Vale? Viene por ahí Yo voy a scrapear Hazme la tabla por ahí Vale, vale Oye 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 Oye, si lo mató Nada, ve Oye 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 Pese que era un humano No hay bots, ¿no? No No, si no se ven disparando Porque hay gente acá Se hubo un loco Bien, bien, bien Muera, 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 muera No, no Rodeo Nada, nada Nada, nada Sola, sola Tenía nada Tenía puro full madera Nomás tenía Tía Tía Ya, yo voy a A este lado, a este lado Voy a... Voy a dejar esto Voy a dejar esto Full madera Tenía, pobrecita Se me casi es sola Quiero que estén solas Las chicas Oye, ahora para entrar a la casa Tengo que hacer un laberinto Entonces, ya me voy a dejar dejar la cosa Cuidado con las argentinas Dice No lo dejes solo Ni un gracia No, pero tengo que guardar esto Pues hijo ¿Por acá se entra? La concha, subí de esa puerta Más exagerada Igual cuando hay tren No creo que... No creo que... O sea, si tienen que elegir Entre pegarle a esto O a una puerta blindada Creo que le van a pegar la... A la... A la pared, ¿no? Vale Eh... Tela Important Para, para, para Necesitas entradas accesibles Si no los liquidan antes ¿Cómo? Yo creo que voy a morir Y... Oye, está medio complicado Que nos raidean igualmente Es que yo veo mi base Y la flojera raidean Más que nada por la flojera Realmente No por... No por pros, eh Por pros ya estaríamos en el piso Pero la flojera raidearme ¿Lo mataron al loco? Ah, no ¿Lo mataron? Ah, no ¿Se está disparando? Eh... Pasa que yo cuando escucho balas Según yo A ver No sé si tengo a veces A reverter los auriculares Ah, no es por allá Ya ve, estoy diciendo Bueno, es que los escucho a la derecha Y después cuando me acerco Están para la izquierda Bueno Y no me quiero sacar mucho De la casa De los argentinos Porque esos motos Van a disparar Ni bien, vean A cualquier huevón Vale Loco está peleando, creo No es posible No le digo nada Concha Su madre eran tres huevón No le di nada Vale a dar balas O sea, loco Loco ¿Qué pasó? Eran dos El different Son tres Son tres Son tres Allí vi tres Ah, son tres Si, si, si Puta madre Bueno, perdí todo ¿Qué era todo? ¿Qué es todo? ¿Qué es todo? A ver, acá hay cosas todavía No sé qué trae cosas acá Hoy no le di nada Que tengo que calentar, gente Hoy no he calentado nada Puta, me hice daño Hoy no he calentado nada, gente Ese es para el caballo ¿Cómo las? ¿Los hongos son para el caballo? Cierra, 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 cierra Eh Voy a darme cositas así, ¿no? Lo que le robé a la chica Ahí va Esto, esto El sombrero No, ya tengo borra Pantalón no tengo No tengo pantalón Oye, un arma entonces, ¿no? Loco está allá Loco quiere a mechar Pero quiero una magno Creo que ya no hay magno Ya, siguen ahí Ahí No Tengo Revolver Igual pelearse con ellos Es Es este Es ir a No, no, no No voy a llevar Una Thompson, ¿no? Un fusil Un fusil, digo Igual ellos también llevan Full este ¿Cómo es? Full magno nomás Con pistola de clavo Dice Que con esta armadura Que tenía Pero de hecho no es una tan mala idea Pistola de clavos Vale Sí, voy a hacerme Mi propio cofre De pistola de clavos Es el meta, carajo Voy a hacer un par No hay nada, ¿no? Ah, no sé cosas Metal y chatarra necesito Bueno, metal Porque chatarra que tengo encima Se me está todo abierto Eh, un dedo No, no me quieren tomar el dedo Ahí No lo acabo de cerrario Cambiaron todas las puertas Pela cagada Ese loco se sigue mechando ¿Este sale con quién? Porque sé que Sé que no tiene nada, güey Pasa, pasa tus hongos Uy, se me ha caído Vale Ahí va Ahí está Voy a dejar Un segundo La chatarra aquí Y me voy ¿Por qué cambiaron el kit de todos? No entiendo Voy a sacar un poquitito de esto Para llevarme balas Esta madre Como está todo organizadito Tengo que dejar así Porque no me sacan la mierda Vale Vamos a ver hasta que no me dura El querer dejarlo organizado Oye, verdad Oye, Siri Oye, Siri Pon una alarma a las 3 pm Carajo Ya ¿Qué? ¡Solta balas! Loco, loco está me echando la bala, son de él Tengo que recontra acercarme, literalmente pegarme ¡Suelta balas! Tengo nada, he venido con pistola y clavos vamos a venir ya se fueron de acá, ya se fueron a pelear por delante mas carato huevon, deberiamos cambiar, este es un carato con un uy, ahora dos cositas vamos izquierda, izquierda si me vieron pero no me conviene que me vean espero que vengan a cazar a la salinera voy a hacer el bullo vamos a tragarlo no, no soy yo, soy yo ah, ya ay no creo que venga eh día 4 clavos capítulo número 4 clavos tiraron un árbol no se que tiraron un árbol a ir de su casa a recuperar sus cosas pero de repente salen con una magnum un poco desnudos porque van a ir rápido es nuestro momento de agarrarlos cuando estén yendo distraídos, desnudos, apurados y con una magnum o mejor aún, con una Thompson que dice que dice uno adelante huevón pero este adelante estoy tuyo estoy yo pendejo no 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 qué pasó no hay nada ya se fueron tienen que estar looteando en algún lado no puta madre puta madre amigos no hago nada con esa arma de mierda no tiene nada loco no tiene nada tú mismo eres no tiene nada loco está bajando está bajando ahí lo viste lo viste buena 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 de verdad no tenía nada lo mete a una bala te revivo te revivo te revivo te revivo y lutea rápido vale había uno más o lo mataste al otro lo maté al de adelante lo maté sí ya lo maté ya lo maté lutea el debajo y yo el de adelante no suficiente mato 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 agarra atrás agarra atrás el arma no el arma vale vale qué voy a tener no 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 vente vente pero ve ve 20 ya a ver si no nos matan venimos en son lo maté Chil, chil, chil. Eh, chil, chil, chil. No tenemos nada. ¿Pero será mamón de mierda? No tenemos nada. ¿Pero qué es eso? ¿No lo maté? ¿What? Era otro, ¿no? Por confiado, dice. Amigo, le dio un headshot con un fusil. Estaba calado. No hay manera que esté parado. El revólver con un headshot te sienta. ¿Desde la casa? Ah, de la casa, pues, vamos. Galatos. Desde la casa, pues. Que me mataron. Ah, pero igual ya va. Sí, igual ya va agarrar mi cosilla. O sea, tendrá, tendrá el fusil. Igual no sé si lo que me dio el fusil porque tenía uno o... O no sé. Ya no están calados. Ya no están calados. A ver, no. A 100% ha sido alguien de la casa, eh. Porque imposible que hayas sobrevivido a un headshot de fusil a esa distancia. Estando calado. Dice para borrar balas. ¿Qué fue mi loco? Llegué, llegué, llegué. Tengo revólver. ¿Quieres? Espera, espera. Voy a agarrar la cosita, voy a agarrar la cosita acá. Agarras de todo. Ah, agarró todo. Ah, vale, vale, vale. Pásate, pásate, pásate algo. Y no, 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 no. Que hay un fusil. Agarras el fusil, ¿no? Pero pásate bala, pendejo, me diste cero. No, el fusil te lo quitaron a ti porque te lo di. Pero... Tengo bala, ese es el revólver que tenía el tipo. Ah, y el fusil, mi cosa... No tengo nada de bala, te puedo dar una. Te lootearon, ¿no te mataron? Ni cagando me mataron a los que estaban acá, weón. Los que estaban acá yo los maté y después se... Puta, que huevada. Bueno, le di un... Aparecieron, aparecieron calatos. Le di el subfusil, weón. Le di... No, 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 me le di el headshot. ¿Eran ellos? No, no puede ser. Para lootear, para vermear. No puede ser. Los abatiste. ¿Los abatía los dos? No, no, no. Abatí solamente uno. Al que le di el headshot no se murió. Igual esos tipos no son tan, tan buenos, ¿eh? Los de la base de atrás. Ahí, adelante, 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 Eric. Yo voy a asustar con esto, ¿no? Porque no tengo balas. Hola. Tranquilo, nos vamos llamados. Un coche que revivieron, dice. No, pero ya revivieron ayer. No, anda. Ah, corre, corre. Tranquilo. No tiene nada, no tiene arma. ¿Quién era? ¿Es de la casa de... de... me arreglas o calabas de con armas sin bala, concha? Estoy mirando a tolaca. Ahí ya no habrá nada. Las cajitas rojas son las que dan buen loot de los carritos. O sea, ¿qué sabe quién es? ¡Ah, es nuestra casa! Se ve más traejara. No la re... Hay un tipo adelante. A la izquierda de nosotros, en los argentinos. Hay un huevón. No tengo bala, voy a sacar bala. Pero está calato, creo. Igual no tengo... En la chiquita, en la chiquita hay bala. Me veo traejara, la verdad. Me veo un huevón también, ¿eh? Calato. Vale. Por acá no puedo ir. No, está madre. ¿Por dónde se entra? ¡Mi casa, dice! En mi casa, pues, hijo. Aquí vivo yo. ¡Puta madre! Para entrar por acá un hueltón. Ve más horrible. ¿Aquí está? ¿Aquí está? A ver. Estoy harto, estoy harto. Voy a ir este... No, no voy a perdonar a nadie, ya. Estoy harto. Por solamente querer dejarlos abatidos, digo, bueno, ahora voy a agarrar esto y después los... Primero los tengo, después los revivo, digo. No hay nada para llevar, ¿no? Solo tela, creo. Voy a dar mi primera farmeada de hoy. O sea, mi primera rapida de hoy. Porque quiero, este... Quiero al menos un PvP antes de jalar. Que a las 3 tengo que irme y después regreso como a las 5 o 6. Ya saben. Así que voy a salir con todo. Hola, Sandra. Hola, Sandra. O voy con esto nomás. Voy con esto, creo, nomás. A menos esto yo conseguí como un pincho ayer. Si lo pierdo no me siento tan culpable, güey. Y también conseguí alguno de estos. No voy a ir con mirilla, no soy huevón. O sí. ¿Vamos con mirilla? No, no. Ya me la aprendí. ¿Cuánto cuesta hacer una mirilla? A ver, la mira holográfica está acá. Justo, tal cual. Metal, data, calidad y componente electrónico. Oye, está carito, eh. Pero la mira es God. La mira es God. Voy a dejar esto. No, aquí no, aquí no, aquí no. Después, por deshonar, me pegan, güey. Ahí está. Loco, estoy harto. Ahí. Harto, vamos. Full, armo. Estoy harto. Una más y ya luego full. Vale, voy a tener mi kit aquí preparado para el full. Voy a tener mi kit preparado para el full. ¿Qué fue? Uno más y luego ya vamos full, armo. Go, espera, espera. Voy. No, la estoy como andando por la hueva porque ahorita la voy a dejar. No, se pasa de noche. Próximamente en 5.000. Voy a dejar acá ya, mis cositas. Gracias. ¿Con quién es? Me mataste y que te hice muy móvil. No, no. Abuelo. ¿Para qué voy a agarrar? Si sola no funciona. Voy a matar a ese huevo. No sé quién es. Dale, dale, dale. Con cuidado, nada más. Con cuidado. Gracias. La última vez que me has matado tú. Con cuidado. Es que si te vi con arma, agarra tu arma y ya. Pero nada más. Tranquilo. No te haré daño. Igual no tengo balas. Si no te hubiera matado, se derrata. Si no te hubiera matado, se derrata. Adivinen quién tiene bala. Este pechito. Puede ser que fue loco. Loco, ¿con quién hablabas? Con este hombre. Alimentación chica. Hola, hola, hola. Escucha, en gasolinera. En gasolinera yo vi una bolsa de repente la tuya. A ver, ¿me puedes ayudar un poco, jefe? Es solo al frente, al frente, al frente. Que hay una estructura acá. Me estoy mirando. Es solo al frente, que hay una estructura acá. Me estoy mirando. O sea, o sea, para allá, para allá. Vale, gracias. Encontré el revuelto. Lo dejo y voy. Vamos, vamos, vamos. Lo mandé a ver si había gente. Está bien, está bien. Carne, cañón. Anda, mira, mira. Anda, mira, mira. Está que te sigue un puerco. No, 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 no. Acá está, huevo. Pobrecito, no se escuchó. Este es el científico. Me cague. Ay, ay, perro de mierda. La madre. Las balas. Ah, era el científico, huevo. ¿Y ahora? Concha, ¿qué sepulterá la noche? No, ¿qué sepulterá la noche? No sé. No, sigue, sigue, sigue. Veo, veo, sigue ahí. ¿Lo matamos o lo matamos? Eh... Puta madre. No sé por qué nos avisa cuando hay gente. Que no se puede, no se... No veo... Sí, sí, sí. Oye, ya no veo ni un carajo. Tampoco. Ese puerquito, ve. ¿Y ahora? Escucha, hay que meternos en gasolinera. Hay que campear ahí. A ver quién venga, loco. Y si viene, los científicos lo van a escuchar. Vale, entonces corremos, corremos. Y los agarramos adentro. Los baleamos. Hay que correr y esconderte, corre y esconderte. Adentro. ¿Cómo se apagan luces de acá? Ah, sería muy obvio eso. Ah, madre. Sí, cierra eso, cierra eso, nada más. Se va a meterle el problema de encontrar los tropos de minis. Y no, dos de agua, aprovecha. Y barrilea. Van a venir, van a venir. Están cerca. ¿Cómo sabe? Ay, oye, el medio de afuera. Ese va, va, así, así nace un villano, veo. Uy, mira, cosita. Uy, mira, ajusto. Adivina qué atrae a la gente más. No, huevo. Un drop. ¿Qué trae? Es mujer, va a ser mujer. La cagaste. Escóndete, escóndete, huevo, porque no me vas a escuchar. Puta, no veo nada, huevo. No veo nada. Está la mierda, ya nos cagamos. No veo nada. No veo nada. No veo nada. No veo nada. Vamos a cazar Como buena Vamos a cazar No me disparan, amigo Se viene gente Vuelditas No Voladitas No, no Pero estas puertas Es igual que dar una vuelta entera a la base A ver El drop se ve desde lejos Pasa que como es de noche Nadie lo esta viendo Es un trucazo Tirar un drop de noche A ver Combustible Pero esto es 6 Necesita un poco mas No ¿Aca tiene caverno? Esta buena Nel Naja Puede ser Justo que esta que cae Esta que cae el Hola Sandra No Llegó Hola Mari ¿Como estas? Escúchame Pídele team a locustion Pídele team a locustion Por el A ver Le voy a decir Estamos ocupados Gracias No ven que estamos ocupados Creo que estas en alguna misión Deberías decirles O avisarles Para que te lleven Equípate Mira acá hay equipo Acá tienes cosas En una misión Aquí En estas Apérate Pero solo entran dos En el mini ¿Ves esto? ¿Que dice enciender farol? Ay enciendes la luz Y acá también Ah ok Nice Como cuando tiene que llevar Otra amarita pequeña Este Mira Estas cajas que ves Negras Ay mira Ahí esta Dare En estas cajas negras Hay munición Trajes de frío Y trajes de sets Y coges Y ya Nada mas Y para que vayan juntos Los tres a pvp ¿Que pasa? Porque creo que Dare Que esta haciendo misiones ¿A que mision va? Puta que lo matan a loco Me voy me voy ¿A que mision van? ¿Qué? ¿Mision de qué? Su madre Ah ¿Anda con loco chulo? ¿Ustedes no me pelearon Una misión no especificada? Puta Lo mataron a loco No lo sé Preguntale a Dare Preguntale a Dare Dile a Dare Ah jaja Mira No tenemos que ir a buscar A loco Va a aparecer acá Ah Mira Este Mari Si te explique Que cuando llegue el helicóptero Nunca entren a la casa Si te explique Mejor que te mate a fuera Porque el helicóptero No te escuches la casa Por ejemplo Que fue el helicóptero Que fue el helicóptero Vamos vamos ¿Quiénes eran? Vamos Era uno Era uno Es un argentino Va a entrar por acá Necesito ¿Qué? ¿Qué? Esto Hasta lansito Ahí está el mini El poder se lo mataron Che su madre que huevones Perron 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 no estoy viendo estoy Perron 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 Oh el helicóptero está arriba Hola chicos soy yo churro churro Soy churro Ok 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 tranquis 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 Gente tiene combustible de casualidad Bendita si eres No No tengo nada Espera voy a scrapiar esto Oye tienes benditas o churro Aquí, aquí... Dale, dale, dale ¡No te tengo! ¡Era la última! Ok, ok, ok ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, toma, toma! ¡Viene gente, viene gente! ¡Chítate! 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 ¡Sao, muy bomb! ¡Que no tengo nada! ¡No me matéis, que no tengo nada! ¡Soy un ping-bong, literalmente! Vale, vale, vale ¡Uh! Loco, vamos arriba, vamos arriba Diego, Diego Hay que matar al bot Hay bot, hay bot, hay bot Cuidado ¡El helicóptero, helicóptero, helicóptero! ¡Corre, corre, corre! Puta, casi me muero por helicóptero El... ¿Están bajando, no, o no? ¡Chíngate esto, güey! ¡Chíngate esto, chíngate esto, güey! ¡Toma, te cura! ¡Concha, su...! ¡HUEVO! ¡Huevón, nos atacan! ¡Están bajando, están bajando! ¡Concha, su madre, huevón! ¡Han tomado mi casa! ¡No bajas! ¡Subamos, subamos, subamos! ¡Subamos, subamos, subamos! ¡Sube, sube, sube, sube! ¡Sube, sube, sube, sube! ¡Ja, ja! ¡Ese helicóptero es nuestro! ¡Ese helicóptero es nuestro! ¡Es uno! ¡Ese helicóptero es nuestro! ¡Dale, dale, dale! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Loco! ¡Tengo combustible para helicóptero! ¡Ahí está mi loco! ¡Ahí está tu revólver, eh! ¡Ahí está tu revólver! ¡Chido, chido! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Llévatelo, dale, llévatelo! ¿Sabes cómo conducirlo? Espera, espera. Le voy a poner su combustible. Puede estar que me dispara esa concha a su madre. ¡Anda, lutea! ¡Yo disparo! ¡Anda, lutea! ¡Yo disparo! ¡Gracias! ¡Dale, vale! ¡Cuidado! ¡Dale! ¡Sube, sube, 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 sube! ¡Loco! ¡Vámonos! ¿Qué voy... ¿también hay gente? ¡Vámonos, vámonos! ¡Dale! Ay, 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 se había huyado, se había huyado Vámonos a la casa, vámonos a la casa Vámonos Cuidado, cuidado Cuidado Ok Bájate, cámbiate, cámbiate, cámbiate El que manejes es el de atrás Ya, vámonos Tiene sentido Huevonazo Estaba, estaba con su Cuidado Pero, pendejo Oye, está Está bien chocando, negar Vámonos 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 Como perro Que es eso Una madre, bien loco Uy, su alma de loco, uy, me voy a quemar ¿Ya pasé mi revolver? No 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 se untao Puta madre Chicos Chicos Acabo de perder mi helicontro por no saber conducirlo Acabo de perder mi helicontro por no saber conducirlo, puta madre Lo perdí, carajo Puta, la cae Ey, 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 mi amigo, mi amigo, mi amigo, tranquilo Tranquilo Bueno, muerto No, no, no No, no, no Bueno, pues nos vamos Estamos todos, ¿no? Voy, voy No, falto yo Que matanía, coño, mira que cuesta subir los alcohols Voy Voy Pero que te va sin mi Aarón Mátala, 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 mátala Yo estoy disparando ¡Concha! ¡A mí se caí uno atrás! Me vengo a pasar loco, weón Ay, no puede ser Me mato Me mato ¿Cuánto fuego que hace? ¿Cuánto fuego que hace? Tengo a quemaz estão Tengo loco Qué Tengo treinta Vale Tengo treinta Tengo treinta Tengo treinta Tengo treinta Tengo Blessed Plan B Plan B ¿Qué? Darick, 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 dile lo que me agregue al team, por favor Está en la gasolina, creo Dile lo que me agregue, por favor Ahí, ahí, ahí le digo ¿En qué? En la gasolinera Voy a ir ya, comenzando la raid Granadas Oye, de hecho no es mala idea, ¿eh? Siguen ahí No, ahí se habrán ido ya No, ahí se habrán ido No, ahí se habrán ido Puta, ojalá que no me maten Voy a ser una huevaja Puta, me está disparando No, ¿a quién le disparan? Creo que le disparan al loco ¿Puedo conseguir hasta acá, WTF? ¿Qué estás reparando, che? Estoy matando a un oso que me metió a la casa ¿Qué están arreglando, loco, afuera de mi casa? Ah, el auto O no Creo que no es el auto No tengo más madera, we Puta, me encerré Pero sí que hay algo que me encerré Pero sí que hay algo que me encerré, we ¿Cómo era para retirar esto? El armario ¿Qué? 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 Me olvidé de hacer las puertas. ¡Huevonazo! Y ahora, ¿cómo salgo? Derek y yo. Capítulo de Derek y Osh. ¿No había una manera de quitar esto? Con arma... ¡Ah, chucha! ¡Ah, man! ¿Qué intentas hacer, Aaron? ¡Sí! ¡Rick y Josh! ¿Qué es eso de andar acá? No quería que vea esto. Vecino, vecino, soy yo, por si acaso tenga el latito. I am, I am. Tranqui, tranqui. ¿A matar a mali? Ah, no. Chíncate eso, churro. Vale, gracias. ¿Y esto? Mataron a un calato acá. ¿Cómo recojo esto? ¿Esto no lo puedo recoger? ¿O sí? Dejalo. 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 Pero no les preocupa que esté cerca de su casa. Déjalo, dice. Solo quito el cimiento. No, es que si lo quito, me quedo sin armario. Sí, prefiero que esté eso un rato. Sí, muchachos. Los que están al frente de la casa tapando el portón, ¿se puede hacer eso? No sé. Ahora que lo pienso, no sé. ¿Verdad? No tengo ni idea. Estoy subiendo joder, nomás. Construye alrededor del armario. No puedo, no puedo, no puedo. No me deja. Por favor. No, no, nada. No, nada. No, nada. Caí ante la presión. Ban Bailum. Ya. ¡Bah! Caí ante la presión. Ya nos dice, dejar equipo. Más lento esa puerta. Ya está, ya está. Ahora te puedo invitar. Listo. Listo. Ya estamos. Bueno, gente, ¿qué hacen? ¿Qué? ¿Tienen madera, de casualidad? No, no sé. Ustedes díganme, yo acabo de entrar. ¿Qué van a hacer? ¿Por qué tenemos la puerta del portón abierta? Necesitamos farmear azufre y madera. Si quieren raidear el día de hoy. Madera y azufre, madera y azufre. Arriba. Vamos armados, vamos armados, a matar. Pero total, madera. Vamos armados a matar. No acabo de decirle, madera y azufre. Ah, madera y blot, madera y blot. No, la torreta, ¿la scrapeaste la torreta? La scrapeo. ¿De qué torreta hablas? ¿De qué torreta hablas, güery? ¡Loco! Esos son sí. Es el que sí la scrapeo. 100%. Mano, ¿y la bazooka? Estuve viendo. Estoy armado, estoy armado, carajo. Vamos, vamos, voy, 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 voy. Rati premium. No, pero tengo que ir armado para farmear, pero si no todos me lo quitan. No, 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 no. ¡Loco! Estoy bien, estoy bien. ¡A la mierda! Espérame. Oye, dame cinco minutos, voy a comer. Voy a matar a FK. Voy a matar el clips. Ok, bien. A ver, vamos a farmear entonces con Mari Veloc. ¡Mari! Tu momento debería haber llegado. Vamos a sacar madera. Bueno, nos vamos. Pero, espérate, no tengo arma y pantalones. Iba a ir a la otra casa por ellos. Vale, vale, vale. Ve yendo, yo llevo las motosierras. En la otra casa ya eran mis pantalones. No tengo ni idea. Vale. ¿Dónde está la motosierra? Deberíamos plantear dentro de la base un... Uy, casi me haría acá. ¿Qué pasó? ¿Por dónde, verga? Se llega a la otra casa. ¿Por acá, por acá? Se perdió, pe. ¿Esto es nuestro? Sí, sí, sí. Es mío. Ah, es tuyo. Cuidado, 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 cuidado. Ya se ve, criada. ¿Pueden cerrar la puerta? A ver si se cierra. Hola. Sí. Gracias. Ya, Mari, toma. Tu chamba. Eres leñadora. ¿No llevo arma? Sí, también. Una madre o algo. Hago chill. Chill, chill. No te voy a pegar. Chill, chill. No te voy a pegar, eh. Ojo. Ahí viene de afuera. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Quién cambia la clave? Oye, necesitas armas chiquitas. No veo las armas. Acá, acá, acá. Te vas a morir, eh. ¡Huevón! ¿Qué haces? ¿En dónde, güey? Eh, no. Aparece que aquí no había, creo. ¿Me das una? Bueno, en la... Aquí esta casa no hay, creo. No mames. Bueno, entonces solamente tú llevas arma y... En esta casa no hay nada. Chicos, en esta casa no hay nada. Todos están en la otra casa. En esta base no hay nada, nada. Te dije. No, no, no. ¿En esta casa no hay nada? Yo creí que había armas chiquitas allá. No. ¿Y las armas chiquitas dónde están? ¿Allá? Acá no hay nada. Ah, allá no. Hay armas pequeñas, creo. ¡Cuchas amares! ¡Cuchas amares! ¡Cuchas amares! ¿Es un jato? ¿Puede ser? ¿Qué me está pegando? Un reconchazamare de su casa, creo. Puta, salí a la puerta de mi hasta que me disparan, ve. Que no lleve arma, dice. Ahí está. ¿Qué es que estoy disparando con arco? No hay nada. Yo quiero romper eso, wey. Ah, no. Darick, alguien. Soy yo, soy churro, soy churro, soy churro. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Matenlo. Abran su puerta. Abran su puerta acá, wey. Alguien, me abre su puerta. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ahí va Sandra, creo. No hay nada más. Sandra, quítate esa camisa azul y ponte otra. Ahora me mató un wey igualito que tú. ¿Vas a entrar o voy a salir? Listo. Vamos, vamos. ¿Dónde están las más chiquitas? No hay, Mari, no hay. Voy, voy, voy. Vale, entonces voy sin arma. Voy. Vamos, vamos, sí, vamos, sí, vamos. Anda con la larga, agarra una larga, Mari. Mari, agarra una grande. Va, 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 voy a agarrar una larga. Puta, madre, ya no importa. Agarra una larga. Agarra una larga. Mira, hay que sacar la madera de acá nomás. Mira, acá. Afuera, afuera. Soy yo, imbécil. Puta, no se nos da un huevonet. No puede ser. Estúpido, si ves a alguien saliendo de mi casa. ¿Quién va a ser? No puede ser, güey. Voy, 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 voy. No puede ser. Se parecen todos. Esta madre, güey. No vi que saliste mamón. Estoy tratando de romperlo. No, brate, na. Es que no le dispare. También, porque dispararle a alguien. Te vas a dañar. No sale. No sale. Ah, ando, ando ahí en la puerta. Estoy loquito. No, no puede ser. ¿Quién es? ¿Churros? Es mi cosa, son mi cosas. Ven. Ven. Ando bien lagueado, amigo. Ando bien lagueado. ¿Qué pasó? ¿Qué tenía que ver que te he lagueado? Ya. Que me apunte el churro. Vamos, 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 Mari, ven. Es que voy lagueado. Yo los veo parados y no sé si sean ustedes o yo. Dari, que háganse una equipación, güey, para distinguirlos. Porque literalmente hay gente vestida como ustedes y me mataron por confiarme, güey. Ah, le caen. Mari. La motosierra. Háganse vestimenta rosa o algo, no sé. Vale, vale, vale. Eh, sí, me hice manos de rosa. Así como nosotros, güey, para distinguirlos. Porque me mataron porque alguien se parecía a Sandra y me confié. Por no querernos matar a ustedes. Ok. Mari, ¿trajiste la motosierra? Sí, aquí está. Listo. Saca madera. Sí, sí, sí. ¿Comienzo? No huevo. No huevo. Pobre, pobre Mari. No con delio. Bueno, mejor que ven solo uno. No. Voy que un silenciador me tira bien, la verdad. Ah, ah, con la motosierra también tenemos que seguir la X. ¿El calato ese? Más alo por esa caben. Aquí, aquí. Si te disparan regresas de una nada más. Cuidado con el puerto. Ok. ¿Quién es? ¿Quién es? Vamos. 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 Aquí. ¿Quién mataste? Ah, different. Ah, qué bueno. ¿Cuánta madera tienes? ¿Quién es? Siete mil. Vale, God. Ahora necesitamos azufre. Y azufre necesitamos como veinte mil. Así que cambiamos estrategia. Agarra. Agarra esta arma. Espérate. ¿Cuál? Esta de aquí. Si viene alguien, ya sabes. Va. ¿Dónde dejo todo? ¿Acá dejo la madera? Si, si. Ahí nomás, está bien. Y... Va. Hay que llevar... ¿Es una arma larga? Toma. Y... Y... Me imagino que también dejo... La... Motosierra. Si, si. Pero la motosierra acabándose parado yo. Ah, ok, voy. ¿Cómo me... Me curó? ¿Dónde hay comida acá? No hay. Te espero. Espérate, espérate. ¿Llevo el motopico? Si, si. Lleva, lleva. ¿Darick? Si, si. Lleva, lleva. ¿Cuántos días quedan de serie? Estamos en día cuatro. Así que quedan este y tres más. No, no. Hay que salir por otra puerta. Hay que salir por otra puerta. Ah, no. Creo que es peor, eh. Es que deberíamos tener una puerta para... Al frente, creo. A ver, quinta que se mata. Deberíamos porque esto es muy confuso. Vecino. Soy yo. El loco. El loco, el loco. Ok. A ver. Vamos a minar todos estos. Tú mismo eres. Comienza con este. Si, yo. Loco, loco, loco. Me metájame. Si, pero el verde es el más apuente. Me metájame. Acá hay uno verde. Listo, listo. ¿Solo los de colores o también piedra normal? Creo que solo los de colores de momento ¿O Kiss? Escucho, me escucho a un caballo Ah, no es un oso Ya no hay, ¿no? Mmm, no veo nada más Yo tampoco, espera Debe ser por acá, en campo, ¿no? Ah, mira, creo que acaba ¿Dónde está? Ah, vale ¿Cuánto te da cada uno de esos? ¿Cuánto te da cada piedra de estas? Ah, vale Pues hemos hecho dos, espérate un momento, reviso Tengo 900 de azufre 600 de... Metal Y dos de... Metal de alta calidad, creo Ah, no, pero da 300, ok ¿Das solo 300 de azufre cada uno? No, he hecho 13, se cree que sea dos Es muy poco, weón Se quedaba a mitad, weón Acá, acá, mira Al piso le estaba andando Hay una... Hay una cantera, gente Para el azufre Pero creo que necesito... ¿Veis esta casa? Creo que necesito, este... Unos barriles menos pendejos para conseguir ¿Y esta casa? No la había visto antes ¿Esta casa de quién es? No, pues yo creí que no sabía Porque yo tocase la puerta No sé Eso, ¿nos dispararon atrás? Ah, es loco Loco Yo soy yo ¿Esta casa de quién es? ¿Esta este pendejo? No tengo idea Lo acabo de ver el día de hoy Oye, ¿Tenemos escaleras? ¿La abrimos? ¿Aún las tenemos? Eh, sí, pero no... Está cerrado arriba, creo ¿Puera? Por acá, por acá, por acá Por acá, no, por acá Por acá, por acá Por acá, por acá Por acá, por acá Por acá, por acá ¿Qué, qué hacemos? No creo que pueda Necesitas explosivos ¿Te haces algo? No, no, no Se va a romper Se va a romper Oye, ven Hay que seguir con el azufre Ok Por eso La verdadera mala influencia Por eso Esperaba en la cara Esta casa es de Vegeta Otra casa Mira, acá hay otra casa Con Molina, huevón ¿Cómo te atreves Siquiera a mencionar Hacerle algo a Vegeta? ¿Por qué? Tú seas falso No, yo Vegeta me tocó ¿Cómo puedes decirte Una derración, güey? Vegeta me ultrajo Y yo me dejé Es científico, es científico Es científico, es científico Ay ¿Qué te va a tocar, Vegeta? Ni con la punta de un palo Aca, acá, acá Mira, acá hay, acá hay Acá hay dos, acá hay dos Loco, loco Acá hay una casa Para reiviar Acá hay más piedra, Mari Eso sigue picando acá Sí, sí, aquí Lo estoy viendo Está loco Está loco ¿Cuándo tiene su huevada? No, no tiene Deterior, ni siquiera Si tuviera deterioro Puede ser Bueno, si tuviera deterioro Es que no hay nada dentro ¿No? ¿Vuela, chicos? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, ya era tu casa Oigan, ¿sabrán qué le pasó? ¿Sabrán qué le pasó al barco de aquí enfrente? ¿Quién es, güey? Creo que... Es que creo que se lo robaron No lo robes, no lo robes, Mari No lo robes, no lo robes Ah, no, yo acabo de entrar hoy No tengo nada Es cierto, no tiene nada Páralo, páralo Suerte, bro, que acá es peligroso De que no había un barco Creo que me lo robaron No está mal Ni necesito lo que le quité Hay que tener cuidado también ¿Qué es esto? ¿Piragua? ¿Qué es esta hueva? Una lancha, güey ¿Qué tenía eso? Este me... ¡Abusivo! Uy, concha, son marco hecho algo Ah, es Mari, güey Oigan, vi gente corriendo ahí al frente A ver Ya lo vi ¡Loco, loco! Pero, ¿por qué no me vi? Que grito, sí Solo quería buscar una pequeña plaza de chatala No tenía nada ¿Qué pasó? ¡Alejese de mi casa! Está bien, está bien Me voy, me voy Ya robé Tiene paja arriba Pucha, mamá ¿Qué pasó? No cayó, eh Creo que el team de allá sigue vivo y le sigue viendo Ay, busco team Dice Pucha, madre No Busco team Te tire ahí Ahí te tire Muchas gracias Espera Checa tu inventario Checa tu inventario ¿Qué? ¿Quieres que cheque? ¿Tres cosas que tengo? Toma, toma, toma Esto no es peligroso Mis armas Dale eso Bueno, chicos Seguida parqueando Adiós, besitos Como que bienvenida Si llevemos cuatro días Para, para un momento ¿Pati, pati? ¿Esa es su casa? ¿La crema? ¿La crema? ¿La crema? ¿La crema? Tiene que te ríes No, esa no es mi casa Mi casa es la que está allá La que está como con un segundo piso del periférico Ah, vale, vale Nos invitas Nos invitas Este casi que radiarla Hagamos una fiesta Que dice, chicos Si no tengo absolutamente nada Ay, gracias por el arco Qué lindos Mira Yo no tengo mucho Tengo una estantería Ten No, no No lo mates No lo mates Es el otro vecino Es el otro vecino Pobrecito Que no tiene nada ¿Por qué me matas? ¿Qué te ha hecho? Criminal Bienvenido Dani, Dani, Dani Dani, aléjate, aléjate Aléjate, aléjate Santana, que te mata todo el mundo ¿Eso qué es? ¿Qué has hecho? No sé, tranquilo, en mi casa ¡No! Bienvenido a Bellum No le dices, tupido Ya, ya, ya He sido muy bienvenido varias veces Bienvenido a Bellum Bienvenido a Bellum, Santana Lo paraste Tiene, pobrecillo, güey Pobrecito ¿Puedo mover tu casa? Vale, hombre, gracias No, si después de matarnos Ahora quieres ver mi casa Escucha, es por las buenas o por las buenas Podemos estar por tu trecho Te íbamos a raidear Te íbamos a raidear ahorita Te íbamos a raidear ahorita Así que qué bueno que nos encontramos La verdad Menos mal Te salvaste De Mario Es inraideable No No Bueno, adiós, Santana Cuid, cuid, cuid Hay muchos pedidos por acá No me hay deis, vecinos, eh Buena Salvas buena gente Hasta luego, hasta luego Hasta luego, Santana Hasta luego, chao Chao, chao ¿Es la vecina? ¿Quién es ese? Hola, hola Tranqui, tranqui Nos matamos, nos matamos Hola, hola Quédate, quédate Ah, vale, vale Me has matado siete veces ya No Mari, Mari, no nos mates ¡Loco! Hola El loco se quedó No sé qué matamos No tiene nada Está que le campea No tiene nada Está que le campea, loco Es una rata Pero es que yo, weón Tiene nombre de mala persona Mira, loco Mira, loco Que ya nos vamos Está que le campea Al calato El pendejo Aquí, mira Aquí hay más venas Loco Deja de molestar Al vecino Ah, estas piedras Normal Que huevon Sí, allá Oye, ¿dónde chingados Están todos los materiales? No sé No hay piedras Vamos a regresarnos Por el levado Que creo que hay más También ahí Lo sé que en el levado 100% me dispara Pero Si vamos con loco Ya déjame, me dio pena Ya yo me fui Pero loco O sea, yo lo mato Me parece en su casa Pero loco Le quiere robar Que es uno de piedra Oye, Darick Darick, creo que el lozo El lozo Traje, traje, traje No, no Traje Le está persiguiendo Te lo juro Lo está haciendo el loco El loco Lo quiere matar, weón Oh, madre Vamos, vamos Ya, gente No nos maten el galato Vamos Hoy, cagón La madre Quiero hacer un raideo No importa el precio Me quiero hacer un raideo No importa a quién Pero a él No tiene nada Madre, vámonos Dejar a los indefensores Vámonos Vámonos, Mari Vámonos, Mari Vámonos, Mari, vamos Voy Dejar a los indefensores Te dejé carne ahí Adiós Esa Mari más buena Te dejé carne ahí Vale, vamos a regresar por aquí Otra ruta Si agarramos todo el azufre Mira, acá afronta hay azufre Acá, acá ¿Qué ponen en el chat? Oye, deberíamos aprovechar A casar Si falta mucha cosa ¿Casar qué? También nos hace falta comida ¿En serio? Comida, animales Sí Bueno Cuidado Oye, loco No sé No sé ¿Qué? No sé Así No sé Oye Cuidado a al a a al 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 a No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No tengo balas Tengo una sola bala Creo que el que le disparé era a Tim Tengo balas No tengo balas No tengo balas No tengo balas Me morí ¿Dónde? 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 ¡Soy yo! ¡Soy yo! A ver si cuela ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Soy yo! Es que ya no sé quién es mi Timmy King No, weón Lo mataron loco de nuevo Vamos a renegar Creo que desde aquí se acaba la alianza Nunca más nos van a querer este Dejar de disparar Primero nos matamos con Dennis Una bala Y disparas más, weón El que imagina que le daba headshot Lo peor es que este mega habló con alguien Así que ni siquiera estaba solo ¡Ah! La cuenta se va a atacar en tres más, weón Puta, pobre de Mario Mira cuánta gente allá ¡Cuatro son, weón! Lo dimos todo Lo dimos todo Jeje No, no, no No, no, no 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 Mira, mira, mira Mira la gráfica, aquí tenemos una Para estudiarla Yo ya la sé ya Ya me la sé Esta ya la tenemos Por eso te digo Te hay dos Toma esta, úsala tú No la pierdas Y tengo una extra ¡Darick! ¿Esta mira es tuya? Sí, yo creo que la estoy hoy día también Toma, ven Pero igual, loco, son cuatro No, hay una mira que está de más Que está sobrando Son cuatro Son cuatro ¿Dónde dejó tu mira? ¡Darick! Desde el techo, como las huevas Pero es de noche Hay un arma, hay un arma Darick, toma tu mira ya Tendrías ir a fundir en un arma Uy, lo puedo subir Ah, no, sí se puede subir con este Fea huevada, perdiste el rifle, ¿no? Y lo que agarrarás es el otro Del Dennis Sí Se llevaron todo, eran cuatro Se tenían huevón Llegaron los demás, son Más huevones para pegarlos entre los otros Es que también ese meme me empecé a disparar primero Sí, es que no se ven el nombre, por eso No se ven los nombres, por eso No se ven los nombres No se ven los nombres Y ahora, tengo que hacer la llamada de ahorita ¡Uy! A las tres era la hueva Como yo cosita linda Ay Dios Si te casas ¿Qué? ¿A quién va a ser Mariblock? Juntos Gente, voy a... ¡Yo ocupo el sniper huevón! Yo con el sniper me los tiro Eso es tier 3 creo, ¿eh? Es como el fin de una novela Esta historia la nace Y me estás lleno Tengo que cambiar dólares, no tengo sol Es que huevada Es una pesadilla Loco, loco, loco ¿Hasta acá te quedas tú? Buen ratote, ¿por qué? Tengo que hacer una huevada y regreso un rato ¿Hasta acá me quedo hoy? Ah, normal anda ¿Pero cuánto tiempo? Una, dos horas exagerando Pero si vienes, ¿no? O ya no entras a mañana No, si, si, si Aún uno de verde ¿Cómo ves este huevón? Yo no veo nada Ya gente Lo dejo para acá Después regreso en el verde Regreso en el verde Para que lo pegan, loco Puta, casi le doy huevón Casi me lo bajo Pero no veo... Rey normal, chon Ah, ya, perdón No, voy a mirar loco, chon Ya, este... Pues anda, normal ¿Qué quieres? Es con doble L, ¿no? Y es yo, cochon, ¿no? Pero, ¿por qué se pone doble? Sí, es con doble L Ya, ahí está, ahí está gente Lo vayan a salvar a loco, loco, loco O sea, dice Dari, dice Dennis Que hagamos eso Que nos pongamos traje para identificar Sí, vale, vale Es que no, yo no tengo ninguna skin Así que no sé, no sé cómo haríamos Yo digo que nos pongamos Los de... Los trajes de... De radiación Porque son fáciles de conseguir Vale, vale, huevón Apaga, apaga, apaga la luz, apaga la luz, apaga la luz Apaga la luz Chon, sumar en mi cabrón Vale, este, revivo, ya Voy a revivir acá Ya Ya, gente Lo vayan a salvar A ver, guía